Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Néstor Dávila. El día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar lo que es Cheetah para poder elaborar lo que es un checkout, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? En que podamos, pues de cierta forma, a la hora que una persona entre a nuestro checkout, a elaborar lo que es el pago, va a ingresar lo que es sus datos de tarjeta, va a crear una contraseña, va a agregar un correo y de esa manera, pues la persona va a ser redirigida a lo que es el área de miembros de nuestro curso, nuestro entrenamiento virtual. Aquí el objetivo es que el área de registro quede restringido, ¿verdad? para que no entre cualquier persona, sino que aquí el tema es que puede ingresar la persona VIP, se podría decir, o toda aquella persona que haya pagado el entrenamiento o el curso como tal. Entonces, para poder elaborar esto, lo que tenemos que hacer es redirigirnos acá donde es Cheetah, aquí le damos en Entrar. Y ya estando dentro, pues acá tengo yo algunas páginas de ejemplo, y aquí pues podría tomar esta, sí, esta que dice Editar. Entonces, ya teniendo esta página adentro, vamos a ver qué tiene adentro esta página. A ver si la podemos modificar. Bueno, y también para todas aquellas personas que no saben qué es Cheetah, ¿verdad? Este es otro constructor muy buenísimo. Igual que el Pixel Perfect Site Builder, ¿verdad? Por medio de Cheetah podemos elaborar también lo que son embudos y podemos crear páginas web también de manera profesional. Y realmente se ven excelentes también las páginas, ¿verdad? Pero esto pues se los dejo a discreción, ¿verdad? Y cada quien puede utilizar e implementar cada herramienta como mejor le guste, como mejor le convenga, ¿verdad? Pero en sí las dos son muy buenas, ¿verdad? Entonces, ya teniendo acá, bueno, sí, esta página la puedo modificar. Ahora, ya estando dentro de lo que es nuestra página, vamos a redirigirnos acá abajito. Dice Super Checkout. Aquí le vamos a dar un clic. Y ya estando aquí dentro de nuestro Checkout, ¿verdad? Aquí pues ya podríamos, en este caso, cuando es la primera vez que tú ingresas a esta sección, te va a pedir una serie de datos, ¿verdad? Sería en todo caso tu nombre completo, el nombre de la compañía. Aquí pues sería un email que tendrías que colocar, un número de teléfono, código postal, nuevamente pues dirección, ciudad, estado, país, donde tú vivas. Y aquí le vas a dar Guardar. En mi caso, pues yo no le voy a dar porque ya lo tengo configurado, pero tú pues tendrías que llenar esta información. Entonces, ya teniendo esta información, queda guardada. Y ahora lo que nos toca elaborar es un nuevo producto. En este caso, crear producto, que sería nuestro nuevo Checkout. Entonces, ahora le vamos a dar un clic acá donde dice Crear Producto. Vamos a esperar unos segundos. Y acá pues, vamos a ver. Ah, o sea, sí. Bueno, yo ya creé uno, ¿verdad? Pero acá, obviamente conforme uno vaya acá donde dice Super Checkout, y tengas que elaborar cada Checkout, es independiente, ¿verdad? El Checkout que hice, o que ya tengo, pues ese tiene lo que es acá, un número de identificador o ID, por aquí está acá. Cada uno va a tener un número diferente, entonces voy a crear uno así rápidamente. Factor Avila. Acá podría colocar el nombre de la compañía, podría ser, bueno, igual voy a colocar emprendedores digitales. Aquí un correo, aquí un número de teléfono. Dirección ciudad. Verdad que aquí, ah, no, postar, perdón. Aquí dirección, podría colocar ciudad, ¿verdad? Que aquí no necesariamente necesito que se vea mi dirección. Aquí en ciudad, Guatemala. Estado lo dejamos en blanco. País, voy a descubrir acá. Vamos a ver, Guatemala, si está, si aquí está. Y guardar. Ok, está, vamos a colocarle aquí nuevamente, Guatemala. Bueno, entonces aquí, eso significa que ya tenemos, ¿verdad? Lo que son los datos que nos solicitó el Super Checkout de inicio. Ahora sí dice crear un producto, entonces le vamos a dar crear producto. Y ahora sí, acá nos, ya empezamos a crear lo que es nuestro Checkout, ¿verdad? En este caso es como un botón de pago, solo que lleva unas configuraciones las cuales nos van a servir, o es especial este Super Checkout para, a la hora de lo que es nuestra área de miembros. Entonces, ya luego vamos a darle donde dice, clic, en cambiar fotografía. Aquí podría colocar, no sé, vamos a ver. Sí, bueno, cualquier foto voy a colocar para no extender el curso. Bueno, esto está muy, muy grande. Vamos a escoger otra. Vamos a escoger esta. Esta, esta sí la agarró. Bueno, ya tenemos esto. Ahora que colocaríamos lo que es nombre del producto. Podría colocar acá, entrenamiento. O curso, vamos a colocar curso de marketing digital. Sí, aquí vamos a colocar el idioma. Sería en este caso español. Bueno, aquí siempre pedir dirección. Si tú quieres lo coloca, si no, no, no importa. Ahora acá vamos a colocar donde dice descripción del producto. Acá vamos a colocar... Todo lo relacionado con marketing. Aprende todo lo relacionado con lo que es el marketing digital. Bueno, ya teniendo esta información, acá te pregunta el tipo. Pero aquí sí es un producto físico, es uno digital. Vamos a escoger digital. Y acá la categoría. Ebooks dice cursos o suscripciones, servicios, consultoría, etcétera, etcétera. Aquí hay de todo o otro, salud o bienestar. Si estás promoviendo algún curso o algún entrenamiento en relación a hacer ejercicios, dietas, etcétera, libros, ¿verdad? Aquí todo esto aquí está. Entonces ya acá en este caso cursos o suscripciones. Y le daría en siguiente. Ok, ya teniendo esta información, le vas a dar en el signo más para configurar lo que es Paypal, ¿verdad? O el método de pago que tú estés implementando. Y en este caso pues voy a elegir lo que es Paypal. Y ya teniendo esta información, ahora sí me dice tipo de moneda. Voy a escoger lo que es dólares americanos. Y acá donde dice periodo de reembolso, pues no hay devoluciones o 14 días. Normalmente se escoge 14 o 30 días, pero ahí es tu elección. Tipo de pago, ¿verdad? Aquí si es único recurrente, pues yo escojo pago único. Aquí pues importe de impuestos, si tú quisieras. Seleccione la lista de cupones, si quisieras también. En este caso creaste algún cupón o algo, pues tú lo puedes colocar ahí. De descuento o algo, una promoción. Y no, pues acá donde dice valor en dólares. Entonces aquí colocaría el valor de mi curso. Y son 97 dólares. Ya teniendo esto, pues si quiero colocarle aquí el IVA incluido. O no le coloco nada, ¿verdad? Si tú quieres, ahora dice regresar o continuar. Entonces vamos a darle siguiente. Ya teniendo esta información, ahora le damos donde dice habilitar afiliación para este producto. En este caso, si tú quieres que otros afiliados, pues también tengan la oportunidad de promocionar este producto. Si no, pues lo dejas así. Y ahora le damos en siguiente. Ahora aquí, pues te da la opción para que puedas escoger el diseño de la página de ventas. En este caso del checkout. Más que todo del botón de pago. Y ahora sí, aquí en este signo que es acá de siguiente, pues aquí podríamos elegir. Yo voy a elegir este primero. Bueno, estos normalmente pues son en una página, ¿verdad? O en dos pasos. Este que está acá en dos páginas diferentes. O este que está acá, si te das cuenta es en una sola también. Bien, este que está acá, aparece en una sola y acá puedes ir en una misma página cambiando según la información que te pide el super checkout. Este es parecido, este que está acá. Entonces ya teniendo esta información, ahora sí, vamos a darle cuando dice habilitar pie de página personalizado. En mi página de pago si tú quisieras o utilizar URL de gracias personalizado. En este caso, si tú quisieras. ¿Verdad? O tienes una página personalizada, creada dentro de lo que es hechita. Pues ahí podrías colocarlo. Si traes una página ya de gracias de lo que es el Pixel Perfect, podrías traer ese link hacia acá y pegarlo acá. Ahora, ya teniendo esa información, pues ya sería redirigida la palabra, la persona, perdón, a lo que es la página de gracias. Ahora, y también en este caso, si tú quisieras, pues acá podríamos colocar también lo que es el, la URL del curso. Ahora vamos a, vamos a ver dónde estaba. Sí, acá. Entonces yo podría colocar acá el link del curso y dice seleccione la página donde usted va a vender este producto. Entonces sería, yo lo voy a poner home, pero aquí pues podemos crear una página de ventas que se llame pues ventas dentro de lo que es hechita. Y acá elegiríamos esa página de ventas donde vamos a vender ese producto como pues acá, como acá nos lo están solicitando. Entonces le vamos a dar en siguiente y acá pues nos dice que podemos enviar o utilizar lo que es Mailimos para poder enviar el botón este de PAU, el Super Checkout, a personas según la lista que nosotros escojamos y quisiéramos. O si no, pues simple y sencillamente lo dejamos como está. Y acá dice usar el mensaje de email gracias por defecto que ya trae el sistema. O si queremos enviar algún tipo de, de crear algún tipo de mensaje nosotros mismos de manera pues personalizada. Y si no, pues simple y sencillamente lo dejamos así como está. Entonces ya teniendo esta información le doy en siguiente y acá pues dice seleccione áreas restringidas que podrán accederse después del PAU. Le vamos a dar en siguiente y acá nos dice dónde tenemos nuestro curso. Entonces dice e-learning, este es el anterior. Yo te sugiero que empieces a utilizar el nuevo e-learning ya que el e-learning anterior se va a quedar deshabilitado. Entonces le doy acá en registrar un nuevo estudiante en el nuevo e-learning. El estudiante será añadido al siguiente curso. Entonces acá aparecen los cursos que uno tenga y acá pues yo escojo uno de los que uno pues en este caso tiene y le doy nuevamente en siguiente. Entonces acá dice acepto los términos y condiciones y le doy crear producto. Entonces espero unos segundos y si te das cuenta ya el super checkout está creado acá y ahorita vamos a utilizar acá donde dice links. Pero para ir a los links voy a necesitar ingresar a lo que es nuestra página. Y ya estando dentro de nuestra página voy a, bueno vamos a aperturar acá lo que son los links. Aquí van a aparecer tres links. Vamos a utilizar el primero y el último. Entonces ya teniendo esta información esperamos unos segundos que cargue nuestro constructor de chita y ahorita vamos a continuar con la configuración. Entonces acá pues como te vuelvo a repetir la intención es que las personas desde el momento que paguen puedan crear su contraseña y de esa manera pues ellos obviamente no van a, en todo caso nadie más va a poder entrar a lo que es el curso a menos que sea la persona que realizó el pago. Entonces ya teniendo esta información, voy a quitar esto solo por el tema de tutorial. Entonces ya teniendo esta información supongamos que esta fuera tu página de venta si tú quieres colocar lo que es el botón de pago que es el que acabamos de crear por medio del super checkout. Entonces vamos a ir acá donde dice elementos y vamos a buscar lo que es iframe, ¿verdad? Este que está acá, entonces lo vamos a dejar acá dentro de lo que es nuestra página y acá lo vamos a hacer un poco más grande. Aquí están estos puntitos para que tú puedas hacerlo más grande o si dentro de la página quieres que baje más la información o porque quieres agregar más paneles o más texto, más fotos. Entonces, pues tú vas aquí en medio hay un puntito azul, ¿verdad? O dependiendo de la plantilla que tú tengas puede ser un puntito blanco. Lo haces para abajo y así de esa manera se va corriendo el espacio hacia abajo, ¿verdad? Pero aquí como solo vamos a utilizar esta parte de acá, entonces ya sea que aquí hay dos formas de crear este botón, este super checkout, ¿verdad? Por medio del iframe, ¿verdad? Aquí vamos a colocar e integrar lo que es nuestro botón para que se vea atractivo o crear un botón como el que ves acá, ¿verdad? Entonces, si lo creamos por medio de un iframe acá, entonces ya teniendo esta información vamos a ir donde estaba esto que ves acá, los links. Entonces dice panel de enlaces o links, urls. Entonces vamos a copiar esta que está acá. Y automáticamente acá vamos a irnos acá donde dice configuraciones generales. Acá como te aparece eso, solo con el hecho de posicionarte acá encima, ¿verdad? Le vamos a dar donde dice editar elemento y acá te dice configuraciones generales. Aquí con clic sostenido lo arrastramos hacia arriba y acá dice insertar url. Aquí vamos a colocar la url y le damos aplicar. Entonces ya cerramos y si te das cuenta ya queda nuestro botón del super checkout. Solo tenemos que hacerlo un poco más grande para que se vea bien. Y otro poquito. Incluso esto que está acá lo voy a quitar solo por el tema del tutorial. Y acá vamos a ver. Eso que está acá quiero... Vamos a esperar unos segunditos. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, déjenme un tiempo. Aquí voy a ver tal vez porque tengo un montón de hojas abiertas. Tal vez es por eso que se está tardando un poquito, pero bueno, esperemos unos segunditos. Normalmente es súper, súper rápido. Bueno, aquí estamos nuevamente. Creo que por haber refrescado no me lo grabó, pero no importa. Ahora vamos a volverlo a hacer rápidamente. Entonces acá le voy a dar donde dice agregar elementos. Vamos a buscar nuestro... Aquí hay frame y... Ya lo tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo grande. Esto que está acá no lo quiero. Vamos a esperar. Se puso un poco lenta mi máquina, pero vamos a esperar un ratito. Ahí está. Ok. Ya teniendo esta información, la voy a correr hacia acá. Esto que está acá un poquito hacia acá. Y ahora sí nuevamente a traer lo que es la URL, copiar. Y acá en el lapicito, ¿verdad? Ya me da lo que es para configurar. Configuraciones generales. Insertar URL. Y nuevamente... Pasemos hacia arriba. Aplicar. Listo. Ya quedó. Ahora vamos a correr esto un poquito hacia arriba. Esto un poquito hacia acá. Esto que está acá. Vamos a... Ahí está. Ahí está. Esto era lo que yo quería que viera. Que aquí está el botón, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta información, vamos a... Vamos a ver... Ah, sí. Si tú quieres crearlo por medio de un botón, pues tú creas un botón como este. Le da donde dice... Está como cadenita que dice establecer enlace. Y ahora teniendo lo que es establecer enlace, le damos donde dice Super Checkout. Y acá pues vamos a escoger el curso. Dice Curso de Marketing Digital. Y acá pues ya tenemos el Checkout. Solo le vamos a dar donde dice Seleccionar. Y listo. Aquí, desde aquí también, cuando la persona le dé un clic, le va a abrir exactamente este botón. Solo que independiente, ¿verdad? Una hoja independiente. Entonces, ya teniendo esta información, pues ya le damos en Grabar. Ya que aquí con esto ya tenemos nuestro botón de pago. Entonces, esperamos unos segundos. Y ahora sí, vamos a ir a corroborar que la información haya quedado bien. Entonces, aquí dice Ir al Website. Entonces, ir a la página. Entonces, vamos a ver nuestra página, cómo quedó. Si fuese el caso que esta fuera nuestra página de ventas. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a... Acá, pues sí, se recuerdan, a la hora de estar uno elaborando lo que es el botón, también podemos cambiar el color de la letra, ¿verdad? Para que esta letra, pues, no sea así verde oscuro, sino que sea blanca y que se logre leer bien. También lo podemos hacer desde el constructor del SuperCheckout. ¿Verdad? Entonces, ya con esto, dice que podemos continuar. La persona va a ver el nombre de lo que es el curso. Va a ver aquí alguna descripción que podemos colocar un poco más detalladito. La foto del curso. El valor total que cuesta el curso. La vamos a dar en Continuar. Y ya dándole en Continuar. Y de igual forma, pues, desde el constructor del Checkout, podemos cambiarle lo que es la letra a un color blanco, ¿verdad? Algo que sí se vea muy bien. O incluso dentro de lo que es nuestra página web, cambiarle el fondo. A modo que la letra que esté en color negro se vea, ¿verdad? Entonces, acá, pues, la persona va a seguir colocando su información. Dependiendo si es de Guatemala, pone lo que es su país. Pone su nombre completo, su dirección. Pone acá lo que es. Acá dice, cree su contraseña para el área restringida, ¿verdad? Eso sería el área de miembros. Entonces, aquí va a colocar la persona su contraseña. Y aquí confirme su contraseña. ¿Verdad? Entonces, sigue leyendo la información. Información de la orden, el curso. ¿Verdad? Aquí está modo de prueba habilitado. Este pago no será un pago real, ¿verdad? En este caso. Porque ahorita, pues, estamos haciendo lo que es una prueba. ¿Verdad? Entonces, ya cuando, pues, es de manera real, pues, ahí sí ya lo configuramos ya como corresponde. Entonces, ya teniendo esta información, dice, para realizar las pruebas debe tener una cuenta en el SATLOS. Dice, los reales no funcionarán, dice. Entonces, ya viendo esta información, entonces, ahora sí, vamos a dar acá donde dice tarjeta de débito crédito. Y ahora el tema es que en el momento que la persona ya tenga toda la información y realice lo que es su pago, pues, va a ser redirigida a lo que es la sección de lo que es el curso como tal. Entonces, es bien importante que hagamos la integración esta, esta, ya escogimos lo que es esta página acá del checkout. Ahora vamos a escoger esta de acá arriba, esta URL, porque esta nos va a servir dentro de lo que es el curso como tal. Y eso lo vamos a colocar acá, donde les voy a enseñar. Vamos a ver. Sí, acá, esto lo voy a, aquí donde dice registro protección. Aquí vamos a donde dice cerrar registros. Aquí yo lo tengo abierto, que puede registrarse quien quiera. Es un curso gratuito que yo tengo. Pero en este caso, tú vas a darle un clic aquí, se va a colocar en color celeste y va a aparecer, y ya van a quedar cerrados los registros. Entonces, dice, si el registro está deshabilitado, ningún nuevo usuario puede inscribirse en su curso con el formulario de registro estándar. Pero pueden continuar comprando su curso a través del checkout. Este, obviamente, sí está configurado. Entonces, esa URL que fuimos a traer allá, la vamos a colocar acá, donde dice URL personalizada, y la pegamos acá. Y ya teniendo eso, sí, ya le damos en grabar. Yo, como no lo quiero, no lo voy a colocar. Pero, sí, de esa manera es como nosotros elaboramos nuestro checkout. De la manera como ahorita, pues, les acabo de mostrar. Entonces, eso es prácticamente cómo elaborar lo que es el super checkout, ¿verdad? Para lo que es el... Que puedan pagar las personas y que puedan ingresar al área de miembros. Entonces, eso es lo que te quería compartir en este video. Nos seguimos viendo en un próximo video.